Hola amigos, bienvenidos de nuevo pues a YouTube, aquí al canal de Alecos que pues soy yo Pues lo que me trae hoy a hacer este video es uno de los temas que más se ha hablado por internet en los últimos tiempos Y pues que no se ha explicado correctamente como debería explicarse y este tema es pues la deep web La deep web o darknet o web escondida o web oculta es la web que Google no alcanza a indexar O sea, los motores de búsqueda alcanzan a indexar cierta cantidad de páginas en el internet Pero obviamente esa cantidad de páginas no son el 100% de las páginas de internet Por ejemplo Google solamente almacena el 3% de las páginas de todo el internet Y mientras que Yahoo solamente el 1% Entonces imagínense todo lo que queda abierto a la exploración Esto ocurre principalmente porque no todas las webs son públicas Hay muchas webs privadas, por ejemplo las webs gubernamentales Que tienen muchos datos a los cuales solamente pueden acceder los que tienen una clave o contraseña O pueden tener un acceso a un programa que pueda leer el archivo directamente De resto pues no pueden entrar Pero pues la deep web es un hecho Es algo que existe, es algo que quiero dejar bien claro ¿Cómo surgió? Pues exactamente la deep web Y como todo el mundo dice entrar a la deep web Pues es por la red Onion Y la red Onion es solo una parte de la deep web La deep web es mucho más grande La deep web abarca inclusive información que no puede ser leída desde un computador normal Si uno no sabe cómo O sea, información tan encriptada Información que está como tan escondidas para que la vea solamente ciertas personas Que no puede accederse pues a través de un computador Pues lo que vemos aquí en la pantalla en este momento pues es Lo que podemos encontrar en la deep web Pues les quería hacer como un pequeño recorrido Primero que todo sobre lo que podemos encontrar en la deep web Y luego de ver que podemos encontrar en la deep web Pues vamos a ver si podemos localizar algunas de estas cosas Pues a ver si es verdad Pues aquí en el primer nivel encontramos que es el nivel 0 El pico del iceberg Está todo Todas las páginas que quieren ser indexadas en Google Todas las páginas que luchan por tener el número 1 en Google Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí hay casos muy, 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 como decirlo Como muy extraños Para decirse por qué Digamos la web de ESPN Que es una web que se supone que debe ser reconocida Pues porque ESPN es un canal muy, muy reconocido en todo el mundo no rankea en google entonces la página de eSpie no se encuentra aquí en el nivel 0 sino en el nivel 1 que es un poco más bajo que es al nivel que vamos a entrar en este momento que vamos a entrar a explicar por ejemplo en el nivel 1 que es un poco más debajo de la superficie un poco debajo encontramos pues algunas webs de la superficie pero que no están indexadas y que si están indexadas no todas sus noticias se encuentran indexadas por ejemplo reddit, dig algunos servicios de email temporales los servidores web las bases mysql fanboys vampiros, eso se encuentra mucho acá como foros de underground de vampirismo y ese tipo de cosas y redes de los colegios de los colegios y de las universidades famosas las redes de bibliotecas y todo esto que solamente se pueden acceder si uno estudia ya o pues si conoce como acceder el siguiente nivel que encontramos es el nivel 2 que se llama la web de Bergie bueno estos nombres no se quien los puso son totalmente arbitrarios supongo que los hizo el que hizo la gráfica pero bueno en el nivel 2 podemos encontrar ya cosas muy interesantes por ejemplo los resultados de google que google ha bloqueado podemos encontrar honeypots honeypots para los que no saben no están como familiarizados con el término un honeypot es un servidor que tiene fallas intencionales para atraer hackers y pues que hacerlos caer en su mismo juego encontramos canales como 4chan pues ustedes conocerán si conocen pues el canal 4chan que es una locura encontramos streaming de video como let me watch this que es una página que contiene videos pues de alto impacto bonitube pues más 18 y encontramos digamos justin.tv que es también de video streaming que pues podemos ver televisión gratis después de este punto pues nos recomienda la gráfica que debemos ingresar con un proxy que es un proxy pues algo que hace parecer que uno no se encuentra en el país en el cual desde el cual está ingresando a internet a grandes rasgos pues tampoco es tan sencillo encontramos que después de aplicar el proxy podemos entrar al nivel 3 de la deep web que encontramos ya cosas pues empezamos a encontrar cosas pesadas digamos gore cintas sexuales hackers información sobre cómo están hechos los virus suicidas encontramos digamos investigadores matemáticos encontramos servidores FTP específicos realidad virtual tipo como decirlo tipo Second Life ese tipo de realidad se encuentra aquí pero pues obviamente los códigos y toda la información que lo compone pues encontramos algunas otras cosas pues con seguridad de computacional y otras cosas bueno después de esto encontramos entonces que tenemos que empezar a utilizar Tor la red Tor es una red que es una red anónima por decirlo así se garantiza que la información a la cual se accede ni el que la publica puede saber quien la ve ni el que la ve puede saber quien la publicó en eso se basa la red Tor la red Tor surgió como un proyecto un proyecto militar americano en los 90 por ya que ellos querían una red que encriptaran los datos de tal manera que solamente ellos pudieran desencriptarlos y saber cual era la información pero pues esto fue un experimento que se salió de control y si bien se suspendió como experimento militar se siguió como un experimento social puede decirse otra parte de internet un islote más grande de internet entonces ya que se basa en esto y ya que se le salió de las manos a los militares muchos ciberdelincuentes empezaron a utilizar este sistema para generar como decirlo provecho de cosas que pueden llegar desde cosas como venta de drogas hasta venta de humanos ya veremos un poco más adelante en el nivel 4 bueno ah estábamos aquí en el tor requerido después de este punto encontramos grupos de ftp hacking encontramos cosmólogos teoristas de la inteligencia artificial solo máquinas que trabajan en el shell del sistema las redes de seguridad de datos de microsoft y esto que me parece muy curioso el gremio de programadores de assembler pues que me imagino que son los que pueden llegar hasta acá después de esto encontró llegamos al nivel 4 a la web charter y aquí pues empezamos a encontrar cosas información que pues solamente encuentra gente que está enferma la verdad hard candy para los que no sepan que son las películas hard candy es cuando cuando un pedófilo está buscando ese tipo de información en internet y es detectado por alguien que combate ese tipo de cosas en algunos casos son muy extremistas y los llevan a tal punto que lo engañan a llevarlo a algún lugar y darle una golpiza eso son las películas hard candy encontramos la hide in wiki ya eso es una página que les voy a mostrar ahorita más adelante encontramos videos que están prohibidos películas prohibidas libros prohibidos encontramos las localizaciones de las líneas de sangre de muchos de los gobiernos del mundo es una información que pues si bien no todo el mundo le interesa pues es información interesante encontramos cazadores de cabezas encontramos cazarecompensas encontramos trata ilegal de animales o sea compra y venta de animales exóticos e ilegales encontramos trata de drogas fuertes me refiero con drogas fuertes a heroína a DMT a todo lo que sea sintético encontramos tráfico humano prostitución encontramos un montón de cosas son fuertes realmente encontramos intercambio corporativo o sea cuando las divisas se cambian entre corporaciones encontramos como las trazas del intercambio de divisas en cada una de las corporaciones eso pues ya es información que puede servirnos para el data mining para los que sepan que es eso encontramos pues muchos de los mercados negros los mercados negros pues ya les mostraré más adelante un ejemplo de uno después de esto pues llegamos a que tenemos que utilizar un sistema de shell cerrado que es un sistema de shell cerrado un sistema que prácticamente es ilegible para el internet o sea es un sistema no sabría explicarlo no soy ingeniero pero es un sistema que cierra totalmente el computador para que no pueda ser reconocido en internet bajo ninguna circunstancia ¿por qué? pues porque el por qué y cómo hacerlos ¿por qué? pues obviamente porque la información que uno está viendo ya de aquí para allá es una información que es clasificada y cómo pues sinceramente no sé cómo hacerlo pues hay algunas guías que se pasan por por los grupos de hack de anónimos que explican cómo hacerlo muy bien pues no no podría darles una referencia como mayor pero entonces después de esto encontramos entonces pues aquí los planos de los experimentos de Nikola Tesla para los que no sepan mucho sobre la historia de Nikola Tesla fue un inventor que pues revolucionó la forma de utilizar las comunicaciones y la energía por medio del aire sin cables sin este tipo de cosas entonces entre los planos que por cierto alguna vez vi yo se encuentra el plan los planos del rayo letal de Tesla o sea un rayo de la muerte que él se inventó para sintetizar como los rayos de una bobina de Tesla en un rayo mortal y las bobinas de Tesla cómo construir bobinas de Tesla pues de tamaños significativos o sea no como las que encontramos en cualquier mercado encontramos bueno SCAT Hardcore Snuffy Group CP CP es el acrónimo para para qué pena un poco difícil hablar de esto para mí para Children Porn para pornografía infantil entonces encontramos unas cosas horribles sí que no no les recomiendo que miren además que son totalmente ilegales y dependiendo del país donde estén les pueden caer durísimo nunca se metan a ese tipo de cosas la verdad porque la policía siempre les está haciendo seguimiento así que bueno lo dejo ahí como para que lo vean nomás y sepan que eso existe realmente que esas redes de personas enfermas existen realmente encontramos por otro lado los experimentos de la segunda guerra mundial y sus resultados esto pues es de mucha significancia para los investigadores científicos encontramos los experimentos que fueron exitosos que realizó Joseph Mengele Joseph Mengele fue el doctor que estuvo a cargo de Auschwitz el campo de concentración donde más experimentos con humanos se hicieron y donde más gente se mató ahí encontramos pues obviamente estos estos resultados están prohibidos eso no se encuentra regularmente porque podría dar pie a muchas especulaciones que se podrían tomar luego para crear partidos políticos con ideas pues muy ultraderechistas entonces por eso es que están prohibidos y eso no lo dejan ver ni siquiera el mismo el mismo gobierno de Alemania deja que esos resultados salgan a la luz los únicos que los tienen realmente son los americanos y tampoco los dejan ver pero pues aquí en la deep web se pueden encontrar encontramos la localización de la Atlántida pues hay muchas teorías sobre cómo pero pues aquí dicen que la podemos encontrar exactamente no doy fe de eso nadie lo sabe encontramos las métricas del poder de los cristales para los que no lo sepan los cristales tienen un poder fuertísimo los cristales tienen un poder de almacenamiento energético fuertísimo y es una cosa que no ha aprovechado el ser humano hasta el momento encontramos los planos del motor de brothers que es un motor pues de movimiento perpetuo todo el tiempo moviéndose encontramos inteligencia artificial en una caja esto se relaciona con el tecnológico de Massachusetts y con unos programas de realidad virtual que hicieron en los años 90 y que se retroalimentan es decir si uno habla con ellos pues va hablando la máquina cada vez más inteligentemente según lo que uno le vaya hablando porque lo va memorizando encontramos los algoritmos los que encontramos los atajos algorítmicos geométricos para crear pues algoritmos mucho mejores encontramos cadenas de asesinos protocolos nefilistas quien sabe que será eso y pues debajo de esta línea que ven ustedes acá pues podemos encontrar el 80% del internet que son los servidores privados y todo lo demás después de este punto se necesita una cosa que se llama bueno pues aquí está el 80% de internet se necesita una cosa que se llama derivación polimérica de falsigol pues me imagino que debe ser alguna derivación para un algoritmo supremamente supremamente tecnológico me imagino para superarlo no sé cómo hacerlo el man aquí lo único que hace es explicar que uno como operador es un idiota y que uno nunca va a llegar a ese punto si no sabe lo que está haciendo entonces después cuando uno llega al nivel 5 si llega si uno llega a pasar esto dice el día que tú llegas aquí el operador diario no es un no es un más un homosexual amanerado pero es que lo dice como decirlo lo dice como despectivamente no tengo nada en contra los homosexuales solo recalco pero entonces la nivel 5 de la web es la marianas web no hay muchos rumores en los foros de internet de que eso es mentira que eso realmente pues no existe ese tipo de nivel de web pero pues la marianas web es básicamente básicamente son los servidores gubernamentales y todas las servidores privados de los bancos y de las bolsas de valores y todo lo que tenga que ver con plata realmente o sea todo lo que está súper protegido ya para meterse aquí pues uno tiene que saber lo que está haciendo y si no lo hace y si uno no tiene las medidas si no toma las medidas adecuadas para entrar eso da cosas que pueden llegar hasta cárcel ¿no? entonces les recomiendo que no pasen de este punto es más si ustedes no pueden o sea este video realmente lo estoy haciendo porque la gente me ha preguntado mucho ha tenido muchas dudas sobre si la web existe sobre si es real sobre si realmente se puede entrar sin que se le meta un virus en el computador si se puede entrar sin que uno le pase eso pero depende de la información que uno esté buscando como podemos ver acá como les estaba mencionando si uno busca ese tipo de información que está acá pues obviamente va a ser carnada para la policía uno no puede ponerse a mirar este tipo de cosas y pensar que va a salir impune ahora pues ya sabiendo un poco ya entrando como en cuestión de como es que la deep web funciona pues les voy a mostrar unos ejemplos de páginas de deep web para que ustedes mismos miren que esto existe que no es mentira que no soy solamente yo narrando aquí algo que me inventé entonces pasamos acá y como primera medida pues les muestro que la deep web también tiene buscadores este buscador en específico se llama DuckDuckGo podemos buscar cualquier cosa en este momento pues no sé busquemos hackers se me ocurre a mí ya que todo el mundo pregunta por ellos mientras va cargando y les muestro voy a pasar acá también tenemos páginas digamos de descargar juegos o sea en muchos resultados pues podemos ver que es muy similar a la web normal lo único es que las webs se parecen mucho a las webs de los 90 si se dan cuenta son muy planas son imágenes no tienen gifs así animados muy vistosos pero digamos aquí uno puede bajar juegos es una página pues hasta chevere seguimos aquí esperando a DuckDuckGo como tercera página les queremos StarCircle se autodenominan se autodenominan el centro de Tor como pueden ver uno aquí puede crear una comunidad puede compartir texto y código si te interesa unirse a un foro de discusión sobre los que existen en Tor enviar y recibir emails con TorPM recordemos que todo esto es con total anonimidad todo esto que uno está haciendo ni la persona que lo publica va a saber que uno lo leyó ni uno va a saber quien lo publicó o sea es una cosa totalmente anónima es una red anónima y en eso se basa para los que me dicen que si es seguro y si uno navega anónimamente por internet si uno navega anónimamente es más el panel de control de Vidalia tiene aquí un botón que uno dice uno lo puede despichar y dice usar una nueva identidad esto le da una nueva IP cada vez que uno quiera o sea cada 10 segundos si uno quiere entonces las conexiones subsiguientes van a aparecer como si uno no como si fueran una conexión diferente y no la conexión con la que se venía trabajando pues desde todo el rato anterior podemos ver también pues que podemos compartir imágenes digamos unirse a un foro de discusión vamos a meternos al foro de discusión busque en DuckDuckGo ¿cierto? y busque hackers miren lo que se encuentra encontramos cosas que encontramos hasta pues Wikipedia la web superficial es un ser realmente podemos encontrar las mismas cosas bueno ya después de esto podemos encontrar cosas un poco más como se puede decir por ejemplo esa sátira de de Estados Unidos Europa y las Naciones Unidas mirando sobre Irán sobre su material nuclear sabiendo que pues Israel tiene todo el material nuclear del mundo y esto es una web de pro 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 revolucionaria que está en contra de la ley ACTA los que se acordaran de la ley ACTA pues es una ley que buscaba censurar internet básicamente que eliminar todos los servicios de internet que se pudieran compartir archivos encontramos acá pues si lo podemos ver está en inglés o está en alemán pues las comunidades son varias y bueno después de esto pues viene no lo pesado pero si quiero mostrarles esta parte ya de aquí para allá el video se vuelve no apto para el trabajo si ustedes me entienden pues no no apto para mirar en el trabajo entonces pues les doy un momentico pues si quieren pausar bueno continuamos con el mercado que podemos encontrar los mercados negros si si existen y podemos encontrarlos en Tor fácilmente realmente uno puede inscribirse y comprar y vender toda clase de adminículos y sustancias que se le ocurran a la mente humana este es el caso del camino de la seda o Silk Road Silk Road encontramos que venden drogas de todo tipo encontramos hachís turinabol no sé qué será eso danabol opana hongos silocibes para hongos mágicos cristalmet pues marihuana marihuana codeína y encontramos toda una clase pues de clasificaciones que podemos ver encontramos drogas entre drogas encontramos una serie de sub sub categorías como cannabis disociativos éxtasis opioides otros de prescripción drogas de prescripción psicodélicas estimulantes encontramos pues electrónicos comida hardware hierbas y suplementos joyería suplementos de laboratorio o sea cosas que uno no encontraría en un mercado normal y que no le venderían normalmente si uno no da la la razón por la cual quiere comprarlos bueno esto es el mercado de la seda una miradita para mis amigos canabinoides ya entonces aquí encontramos otra página que se llama el sabor de dimitri como lo dice él mismo son mercantes de finos etnobotánicos extractos naturales y psicoactivos de fumar de fumado fácil DMT changa y enteógenos de todo tipo lo venden en bitcoins esto es otra cosa que quería entrar a mirar los bitcoins los bitcoins son la moneda de de tor y la moneda de la hidden web este es el símbolo de los bitcoins los bitcoins son carísimos valen cada uno como como 13 14 dólares y pues aquí este sujeto nos ofrece eh vendernos sustancias psicoactivas en un precio pues en dólares o en bitcoins como uno escoja am da un mail para hacerlo y bueno pues dependiendo me imagino yo aquí está como contactarlo y todo no voy a ponerlo como contactarlo pero pues existen eh otra página ofreciéndonos cannabis de alta calidad a precios de ganga un poco plana pero pues aparece aquí un mail para comunicarnos y pues aquí termina esta parte de los mercados negros pues era nada más como una probada quería mostrarles como que si existía que si se podía hacer la cosa que si existe este mercado y que es real ahora pasamos como una serie de servicios varios que nos ofrece la de web que pues me han preguntado que si existen y yo quiero mostrarles que si existen primero que todo pues este que se llama bootery bootlegging que nos ofrece que servicio nos ofrece este sujeto a cambio de bitcoins nos dice yo me robo algo usted necesita algo me lo pide yo me lo robo y se lo vendo una fracción del precio así sencillo en bitcoins una fracción del precio pues hay mails todo acuérdense todo es anónimo aquí hay una cosa que dice ítems pre robados vamos a ver que tiene por otro lado pues esto va a ser una por encima Tulu Tulu ofrece sus servicios para acabar con la vida de las personas no voy a decir más y si existen los asesinos en tor y se pueden contratar con bitcoins así de sencillo luego pasamos pues a directorios lo lo chevere de los directorios es que uno puede encontrar la información que uno quiera realmente o sea y hay muchos links dentro de la red que podemos encontrar aquí en las en las en el directorio digamos este tordir que me gusta mucho porque pues tiene muchas categorías y muchas páginas indexadas podemos encontrar cosas muy chéveres vamos a poner otras para ver que podemos encontrar aquí y por último pues les quería mostrar esta página que es como el epicentro y como el epicentro de la web pues es una de las cosas que tiene más información y es esto miren la hidden wiki como una wikipedia pero solo de páginas de la web de todos los tipos voy a decir nada más así como unas categorías para que sepan digamos puntos de introducción a la web un montón de páginas encontramos mercados un montón servicios comerciales un montón un montón un montón cosas muy 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 chéveres digamos encontramos hosting de web de files de imágenes de lo que uno realmente necesite encontramos blogs también hay blogs en la deep web encontramos foros y chants que los chants son como un foro pero pues es un foro anónimo encontramos e-mails como páginas con sentido político encontramos también todo lo relacionado a las noticias de wikileaks la operación de antisec y otro tipo de información digamos que eso son drogas todos todo tipo ah no mentiras no hack prick anarchy what is virus y crack o sea todo lo que tiene que ver con cracking hackers y todo eso encontramos mil 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 páginas de esto encontramos libros videos películas audio drogas comercial erótica adulto no comercial comercial y underage pilas con esto parafilias un categorized non english o sea encontramos también páginas que no están en inglés en español podemos encontrar unas pocas páginas pero podemos encontrarlas por ejemplo ya les muestro español vean abusos aquí hay una que se llama abusos judiciales en España aquí si ustedes están mamados de los mozos de España de los mozos de escuadra disculpen ustedes pueden denunciar en esta página si son españoles ustedes pueden denunciar en esta página a los mozos de escuadra si les interesa quema tu móvil entonces es una cosa de hackers de interceptación de comunicaciones móviles encontramos honeynet hacking ético pues algo muy interesante encontramos cebolla chan uno de los chanes más famosos de la de web en lo famoso del underground de lo de español y encontramos un foro de coches podemos ver que no toda la información es tan pervertida como dice encontramos como toda la información de de lo más pervertido del mundo entonces no no todo digamos esto es un foro de coches muy normal servicios escondidos p2p sharing irse canales de irse por montones y pues bitcoin seeding eso es para ganar bitcoins en otro video voy a explicar bien como es que se ganaron los bitcoins y como es que se ganaban anteriormente se pueden ganar con su computador después les explicaré bien como es pero bueno ya estando acá pues nada más para mostrarles voy a mostrar una página aleatoria como haríamos en la wiki en la wikipedia normal para ver que nos sale así un momento a ver que nos sale miren abusos judiciales en España eso era lo que les quería mostrar el motivo de esta web es exponer los abusos sufridos a los ciudadanos de España por su sistema judicial esta web es anónima lo que significa que no sabemos quién es usted y usted no sabe quiénes somos estamos anónimas debido a que algunos jueces son crueles y vengativos y no les gusta ver a sus resoluciones analizadas de esta manera ellos han tratado de cerrar al menos una web simplemente porque no les gustaba lo que se dijo allí si ven muy buena información la que uno puede encontrar en la web que tenemos estamos en la página entonces me lo robo y te lo vendo mucho más barato encontramos un tanque RC de control remoto encontramos un helicóptero de control remoto y un reproductor mp3 en este momento que están vendiendo o sea que venden en tiendas normalmente las tiendas lo venden en 100 dólares en 30 y en 100 pero pues este lo está vendiendo en 25 bitcoins 70 bitcoins y 20 bitcoins o sea 25 bitcoins si hacemos la conversión es como uuuu wow 25 bitcoins es harto es como 175 dólares pero son mucho más difíciles de conseguir pero cuando los consigue son mucho más aptos para comprar en este tipo de circunstancias vamos a ver que salió acá entonces uy en la Hayden Wiki al azar sale una cosa que no entiendo pues debe estar como quien sabe en que idioma estará ah aquí está para cambiarlo vamos a cambiarlo a ver que dice declaración pues vamos a ver que dice declaración de independencia del ciberespacio wow entonces aquí tenemos pues una cosa muy chévere no declaración de independencia del ciberespacio gobiernos del mundo industrial vosotros cansados gigantes de carne y acero vengo del ciberespacio el nuevo hogar de la mente me pueden seguir leyendo les voy a botar otra página al azar para ver que no sale con estas páginas al azar toca tener mucho cuidado también wonderlack club vean digamos esto esto es una información información que bien sirve pues es una información clasificada y que no todo el mundo realmente quiere saber el club wonderland es el nombre de un club privado activo del 96 al 98 usado usado con que usó un irc protegido con password para compartir pornografía infantil a sus miembros tenía aproximadamente 180 miembros en más de 40 países incluidos muchas mujeres el club se vino abajo en una de las operaciones más largas internacionales que se han puesto que se han puesto juntas el grupo fue traseado con ayuda de un miembro de otro irc similar llamado el club de la orquídea después de que este fue atrapado por la policía y sus participantes fueron arrestados entonces obviamente tenemos toda la información sobre esto y como se realizó la operación catedral que fue para capturarlos la lista de los miembros de USA la lista de miembros de 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 Inglaterra del Reino Unido que boleta pues esto es asqueroso realmente pongamos la última página ya para despedirnos quiero mostrarles nada más así por encima que más podemos encontrar wow esto es interesante privacidad electrónica almacenamiento de privacidad electrónica un artículo completo sobre el almacenamiento de la privacidad electrónica otra paginita a ver que encontramos Cayman 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 creó un sitio de noticias que estuvo arriba por un año parece ser la historia de Cayman un un hacker famoso de Thorland ahí está la información para los que lo quieran localizar si es que quieren localizar uno Mixnetwork algo de información de ingeniería Johnny Johnny Lurk nos invita a que entremos a la página de Johnny Lurk no lo voy a hacer realmente y ya la última como para como para mostrarles a ver que hay que más hay Pedoboart es un cintrio de pornografía infantil centrado en PHPBB3 un foro de la Red Tor Network un foro anónimo de la Red Tor Network pero no bueno no quiero leer esto problemas Johnny probably presents más pornografía infantil que asco de personas bueno esta es la última página que les voy a mostrar de Stefan Zarratin no sé quién será Bort Bator Exet quien tomó parte de las legiones nuestras quién sabe qué será eso bueno amigos creo que esto es todo esto era lo que les quería mostrar de la web quería mostrarles que si existe que si se puede ingresar y que no es tan peligroso entrar como es como se ve pero como pudieron ver hay links que son intocables donde ustedes se metan a ese tipo de información la policía está encima de ustedes de una vez entonces pilas pilas con lo que están buscando ¿no? recuerden suscribirse a mi canal a mis canales realmente recuerden suscribirse a Alecos20 a Rincón Paranormal y a mi Twitter Frick Bizarro pues mi nombre mi apodo es Frick Bizarro y pues me despido muchas gracias por haberme puesto atención y espero que este tutorial les haya servido para saber que si existen los cuentos que andan por internet a veces ¿no?